Música Y agradecer también a compañeros de los centros educativos de la ciudad que nos dan su esfuerzo y su tiempo a la hora de poder realizar este proyecto, ¿no? Pues Carlos Navarro de Norte y Gacé, a los tíos de Ana Mónica Jal. Repito. Buenos días a todos y a todas. Quería darles las gracias a todos los presentes por estar aquí. Y agradecer a los que viven de tan lejos el trayecto que habéis hecho para descubrir esta ciudad tan hermosa como es nuestra ciudad de Ceuta. Y agradecer sobre todo a la Fundación, a mí, a Carlos Montomé, a todos los que han hecho posible, sobre todo a nuestros centros educativos que hayan hecho posible este gran proyecto, esta gran experiencia. Queremos tener una reflexión sobre el momento en el que nos encontramos, ¿no? Estamos en una sociedad que está perdida en algunos momentos en cuanto al ámbito educativo porque a veces se olvida de lo más importante que es el arte, el baile, el teatro, la música. Y eso hace que nos pribemos, y sobre todo a nuestros alumnos y alumnas, de elementos esenciales para su crecimiento psíquico y moral. Sin embargo, desde el MUSE hemos podido comprobar cómo los resultados han sido maravillosos en todos nuestros centros que han participado. No solamente a nivel académico, sino también en el desarrollo de una serie de actitudes morales, cívicas, actitudinales en todos nuestros niños y niñas. Y cómo el arte, además, no hace más que crear una estructura social y ayuda también a desarrollar la personalidad de los más pequeños. Crean, además, y generan valores respecto a la paz, a la solidaridad, a la integración, a la igualdad y, sobre todo, también a la paz. A esto tenemos que añadir que el proyecto Erasmus Club, que va muy también en la línea de estos valores, ha permitido abrir el horizonte y que nuestro alumnado pueda conocer otras realidades, otros contextos, otras culturas y otras situaciones y otras maneras de proceder en otros ambientes, en otros entornos y en otras culturas. Y es que la cultura y la diversidad es lo que nos permite a cada uno buscar en el pasado y participar en la creación del futuro. Es por ello que también nos gustaría ensalzar el gran trabajo realizado por nuestros centros educativos, por el CEI Santiago Ramón y Cajal, que con su proyecto cinematográfico ha sido el único centro de educación primaria de Ceuta que se ha lanzado a participar en un Erasmus Plus y lo ha hecho de una manera fabulosa. Asimismo, hemos de destacar también la inauguración de este curso del huerto Jardín del CEI Corte y Gasset, que ha logrado sacar adelante con esfuerzo, dando un proyecto precioso al Jardín de las Inferides que ya visitamos y dio una experiencia inolvidable. Con todo, agradecemos al CIME, al Muse y al Enasmus Club y a toda la comunidad educativa y también a la ciudad, que está implicada en enseñar también a nuestros niños y niñas valores de la vida, valores sociales y valores globales, vida que requieren la necesidad de luchar y realizar nuestros sueños. Muchas gracias por todo, por vuestra presencia aquí y por haberos desplazado para compartir con nosotros estas creencias tan módicas. Buenos días a todas y a todos. Yolanda me lo ha dejado mis palabras preparadas porque ella ha terminado hablando de sueños y yo creo que lo que estamos aquí hoy es cumpliendo un sueño, un sueño que empezamos muy cerquita de aquí, en el despacho de Javier Zelaya, también con el consejero, en el que planteamos la posibilidad de hacer un proyecto europeo. La denominación del proyecto Creando Puentes también fue, de alguna manera, algo que se gestó desde Ceuta, porque ¿qué es Ceuta? sino un puente entre culturas, entre civilizaciones a través de la historia y también un puente entre África y Europa, muy desconocida la realidad de lo que es Ceuta, igual que lo que es la otra ciudad autónoma, Melilla, y que es necesario dar a conocer y extender. Por eso también nuestro compromiso en este momento que termina este proyecto es de volver a presentar otro proyecto. El proyecto se inició con el COVID y tuvimos que retrasar y eso alteró todo lo que es el proyecto, ese niega al contagio. ¿Cuál es la reflexión después de estos años? Que hemos conseguido contagiarnos, contaminarnos, también de arte, desde la alegría, desde la convicción, y no nos ha asustado. De hecho, en septiembre del 2020 nosotros ya iniciamos otra vez los encuentros presenciales en Miraflores en Madrid, que estuvisteis algunos. Estas es permitiendo esos movimientos xenófobos, racistas y esas crispaciones que no construyen. Y eso encaja con lo que es el ideario de Yehudi Menuhi, que esté donde está, yo creo que es el gran liante de este tipo de proyectos que lo que plantaba es que tenemos que encontrarnos y conocernos desde lo mejor de nosotros mismos como ser persona. Yo creo que en Ceuta él hubiera disfrutado, porque él siendo judío, él siempre defendió que Jerusalén tendría que ser la capital de los judíos y de los palestinos, porque el padre Abraham los puso en el mismo sitio. Mirad el calado de una persona que durante la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue apoyar a, bueno, todo lo que estaba en contra de lo que era el nazismo, pero que fue el primero que en el campo de Bergenberg, donde murió Ana Frank, dijo que no se podía culpar a los alemanes de lo que habían hecho los nazis. Entonces, eres judío, estás en un campo de concentración y eres capaz de tener esas palabras, ¿no? Es decir, eso habla de ese espíritu que habría que recoger. Y todo eso es lo que plantea este proyecto y lo que va buscando. Y estas palabras las tenía que haber dicho el presidente de la Fundación, Enrique Barón Crespo, que además él tiene muchísimos vínculos con Ceuta, porque su abuelo está enterrado aquí en Ceuta. Digo que él siempre que ha podido se ha desplazado y ha venido a Ceuta, pero bueno, una serie de situaciones personales le han impedido, pero sí que es trasladar su cariño, siempre el respeto al trabajo que se está haciendo en esta ciudad. Buenos días. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros la presencia, agradeceros a todos que estéis aquí esta mañana. Para nosotros ha sido muy importante, es muy importante que estéis aquí, que formáis parte de este proyecto tan ambicioso. Ambicioso en el sentido de que en un mundo, en una sociedad en la que por desgracia se tiende a la polarización y a esa clima de crispación, lo cierto es que este proyecto es un soplo de aire fresco, es una invitación a compartir y a superar nuestros temores, los temores atávicos que tenemos muchas veces al otro, ¿no? No saber gestionar la otredad. Agradecer a la Fundación el trabajo que ha realizado, agradecer a la Dirección Provincial el apoyo, agradecer a los centros de la ciudad el trabajo tan magnífico que han hecho y sobre todo la implicación. Agradecer también, por supuesto, a los miembros de este encuentro, a los miembros de este proyecto que han venido a Ceuta, pues a contarnos y a ver, a ver un poco, a ver presencialmente lo que supone lo que es Ceuta, lo que es Ceuta desde el punto de vista cultural, artístico, educativo y, ¿por qué no decirlo?, también como, bueno, pues una ciudad distinta a lo que podéis ver en otros lugares. Ceuta es una ciudad donde la diversidad es algo natural, pero no así, muchas veces las tensiones están ahí latentes y hay que hacer, hay que trabajar mucho el sentido para que la diversidad no suponga una barrera, para que la diversidad no suponga un límite. Es una ciudad que tiene dificultades, como bien sabe la directora provincial desde el punto de vista educativo, sabéis que, bueno, pues nuestra situación hace que sea muy difícil que tengamos unos índices educativos, pues siempre dentro de lo que es el panorama nacional, pues siempre en el límite inferior, pero lo cierto es que tiene que ver con la conformación de nuestro espacio y siempre ha contado con el espíritu de los docentes, a los que tengo que aprovechar ahora que estoy aquí, agradecerle a los docentes de Ceuta, de los colegios y de los institutos de Ceuta, el trabajo que han realizado, el esfuerzo que han hecho durante estos dos años de pandemia, que ha sido magnífico, sin ellos no se entendería lo logrado. Realmente han demostrado, demuestran día a día, tener una vocación de servicio y una vocación educativa verdaderamente impresionante. Las circunstancias siempre son complicadas, pero en estos dos últimos años lo ha sido aún más. Nada más, agradeceros profundamente el que estéis aquí, espero que disfrutéis de la ciudad, agradecer también a Gaby, que dentro de la sección de Patrimonio Cultural es el impulsor o uno de los almas mater de todo este proyecto. Espero que estos días disfrutéis mucho con él, de conocerlo, conocer la ciudad, de conocer esta ciudad tan especial. Yo voy a dejarlo en ese término, una ciudad especial que vais a disfrutar, donde el paisaje es muy bonito, pero el paisanaje es todavía mejor. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias ahora a los compañeros de Alemania. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 ¿Gaby? ¿Gaby? ¿Italia no conmigo? ¿Gaby? Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Nos fuimos en Madrid, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mirás pasando frío! ¡Mirás flores! 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 Bienvenidos al Colegio Santiago Ramón y Cajal Solamente os pedimos una cosa A partir de ahora, sois niños Dejaros llevarlos Podéis entrar, pero un grupo o dos Sí, tú la primera. ¿Vale? Nada. ¿Para visitados? ¿Para visitados? ¿Para visitados? ¿Para visitados? ¿Para visitados? ¿Para visitados? ¿Pero si el museo está cerrado? Ah, está cerrado, está cerrado. Un momento voy a hablar con un micro. Perdona, pero aquí hay unas personas que dicen que tienen una visita. ¿Podrías venir, por favor? Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué ocurre? Dicen que tienen una visita. ¿Que tienen una visita? Es que hemos tenido problemas informáticos. Espérate un momento. De Creando Puente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Tenemos para servir. Lo vamos a dejar pasar. ¿Vale? No hay ningún problema. Yo me hago responsable de todos ellos. Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Vamos a ir pasando por aquí. Pasen, por favor. A ver, pasamos. Vamos por aquí. Bienvenidos a nuestro museo. Bienvenidos. Bienvenidos. A ver, compañeros, ¿por qué me gusta? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿No comprendan español? Vale, pues cuando tomamos la visita Ok, so, let's start Inglés, we're gonna go upstairs, okay? Bienvenido, entramos en la zona de Milona a nuestro patrimonio Podemos observar los distintos fuertes que tenemos en nuestra ciudad Tenemos muchas fuertes y torres que se conservan casi en la perfección Aquí lo tenemos a mano izquierda ¿Vale? Están nuestros alumnos explicando la historia y el trabajo que han hecho dedicado a cada uno de ellos Después podéis verlos con más tranquilidad ¿Vale? Los códigos siempre van a enseñar al trabajo que han hecho los alumnos Con procesos al patrimonio ¿Vale? Catapulta, elemento prioritario, ¿eh? En la época Madera, caja de fruta Caja de fruta, plato, cantón Vesca ¿Vesca? ¿Vesca? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vesca pasaca? De cómo se divertía, ¿vale? Y la sociedad en la edad media La acompaño yo con una pequeña... Con una pequeña... Marca el tema ¿Te lo puedes llevar a la gente? Y los otros con los... Con los aguas ¿Cómo está? Caja ¿Vas a mojarlo, eh? ¡Ahí a picente! ¿genommen da la mitad, da? ¡Cuál es llave... Todo es inventillo está... ¡Aplausos! Always ¡Si,ゆ, duh, duh! ¡Dus, duh, duh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad Gracias. Gracias. Pasada 3, cerca de 2 milenarios. Acercados. ¡Colicia! ¡Colicia! Buenos días. Venimos aquí con el grupo BIP. Sabemos que no está todo terminado, pero bueno, venimos a hacer la visita. ¿Los ha aceptado, es verdad? Sí. Vale, pues me quedo con los que se queden en este turno. El resto, muchas gracias. Se define y para clases, ¿vale? Luego salís en el siguiente. ¡Sayonada! ¡Sayonada! Bueno. Estamos aquí en la sala del Japón Milenario. Sala de leyendas, de mitos. Y una de ellas, la del hilo rojo. No sé si la conocéis, ¿verdad? Bueno, pues, yo espero que esta visita va a ir creando puentes. Crea puentes de verdad entre nosotros. Y este hilo rojo se va a transformar en pulso de roja. Que bueno, ahora vamos a poner todo, ¿vale? Ya la llevo puesta. Os la paso. Y espero que, bueno, pues que sigamos en contacto personal, educativo, para que queráis. Nosotros aquí a vuestra disposición. Nosotros somos nuestros guías del Japón Milenario. Este es mi compañero mamelada. Yo soy Yana. Japón es una archiciela. Sus islas se disponen a lo largo de miles de kilómetros. En ellas se mezclan campiones tradicionales, con la tecnología más avanzada. Montañas y bosques espectaculares, con increíbles tallas de arena blanca. Jardines maravillosos donde reina la paz, terremotos, maremotos o cojones. Es un país de contraste. Hoy os invitamos a descubrir el Japón Milenario. Muchas gracias. Al estar rodeados por el mar, el pescado, el asado, así los crustáceos formaban parte de su dieta. Formaban parte de su dieta. También pescaban en lagos y ríos, donde utilizaban a cormoraterales entrenados para atrapar a los peces. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué sigue? Perdón, ¿qué sigue? Precisamente con pescado, arroz y... ¿Y algas? Y algas. ¿Qué hacen con eso? Precisamente con arroz, precisamente con pescado, arroz y algas preparaban una de las comidas más famosas. ¿La que más le gusta? ¿Cómo se llama? El sushi. ¡El sushi! ¡Muy bien! Extendido en la actualidad por todo el mundo. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ...tiene que ser delentido el papiro porque aquí en Tenta no hay papiros ¡Claro! Que aquí en Tenta no tren al papiro! ¡entonces no ponemos cap. ¿Y tú qué estás haciendo? Poniendo las gasitas estiradas ¿no? Claro y hay que tener cuidado de ponerlas como, como ... dos capas una parte dos capas ¿Cuántas capas de gasa le ponemos? dos capas, ¿no? y hay que tener cuidado de ponerlas también por el borde ¿vale? ¡illy! sin hacer church! ¡estos knew doy! ¿Está bien? Muy bien, muy bien Un día entero Pero nosotros podemos enseñar el resultado A ver usted cómo queda ¿Y cuál es el resultado? A ver, es el papiro terminado Muy bien Queda muy chulo Claro Bonito, bien La música, el aprenderse la canción Y luego, bueno, esto ya sería La cabecera Es un sitio Ah, es escrito, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un lugar de escrito Ah, es un lugar con creces Sí, un lugar Bueno, me refiero a respuesta correcta ¿Está caído? Y demás, es un juego muy antiguo que presentaba Javier Sarda Bueno, pues consiste en que los alumnos Pues tienen que explicar una palabra Tienen que explicar una palabra relacionada con el Antiguo Egipto Con los desiertos y demás Entonces ellos lo explican Pero no dicen esa palabra Porque es un lugar muy infantil Estar entre esta parte de la gente Y aquí destacamos El Ricón Violeta de la biblioteca Que está compuesto por varios ejemplares de títulos Que nos ayudan a fomentar la igualdad entre niños y niñas A romper barreras A saltar salones Y están aquí disponibles para los tutores que van trabajando en clase Y están aquí disponibles para los tutores que van trabajando en clase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Navidad otra vez! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Vamos tarde! ¡Ey! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bueno, Guajuté! ¡Espero que nos ha gustado mucho Rubén! ¡Ah! ¡Me traduce! ¡Qué bien, Guajuté! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Munos nuestros! ¡Las gracias! ¡Que bueno! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! Una presentación llamada Gia Educativa Teutatensia. Teutatistio. ¿Qué es la idea de Teutatistio? Dar a los profesores, a todas las escuelas de Teutat, una lista de actividades para hacer con el estudio? El principal objetivo de México es promover la cultura de aquí. Music, art, theater, everything, including the arts and the culture. En este centro cultural, ahora mismo, tenemos 300 alumnos. 300 pupils, stuck here. Este local, donde aquí se han enamorado hace 400 años. Yes, this is the new local that was inaugurated five, six months ago. Also, there is no foreign space because the other local was bigger, I think. This is the book of religion. And this is the book of Arabic. Letras, chas, chas. All the vowels and the... Vowels, no, vocales, no. Vocales es esto, ¿verdad? Y la gira. And this is the way they read it. Five days a week. Four days a week, they study Arabic and religion. And the fifth day, which is viernes, no? Friday. Culture. Arabic culture. And every day, the children practice during two hours. Because you haven't had an easy, every day. ¡Suscríbete al canal! 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 y el hielo se golpea el hielo el hielo viene de la griega pero no viene de la griega pero es porque es un mosaico si ves la espalda es un mosaico hasta allí hasta allí es el porto de Silano en 2015 en 2015 en 2015 Michelangelo estaba pintando los 16 y los dos y lo hicimos pero Michelangelo hizo la forteza de Florence y también en Milano la idea es que la primera fortificación de estilo italiano y huyendo del centro donde caen las bombas de la artillería marroquí y esta es la evolución de las fortificaciones este es el pozo la muralla portuguesa y nosotros ahora mismo estamos aquí 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 había otro otro pozo pero era seco sin agua no 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 no